De Miami a Cuba, un triunfé, que volá, Cuba, Puerto Rico, que la que hay, de Puerto Rico, la república, di que, tú sabes. Aterrizamos en la romana, aquí la fiesta no para, y bebiendo mamá Juana, y una presidente, la energía que se siente, conmigo siempre presente, se pone buena en el ambiente, yo sé que tú quieres. En la villa el party se encendió, sobran las botellas de Moe, el jacuzzi se calentó, imagínate, lo que pasaría entre tú y yo, tú y yo. Imagínate, si nos quedamos solos los dos, los dos, imagínate. Hay un loco, hay un loco en caleta, en la grasa, en la orilla del mar. Y ese loco, está loco, en caleta, en la grasa, con una pila jeva, en tanguita roja, en la orilla del mar. Ese loco soy yo, ahora voy yo, por todas las romanas, a casa, a campo, a formar, tremendo party, a formar, tremendo show. Mami, ¿qué te espera, mami? Vamos, como dicen los tigres, mami, está todo. Imagínate, es mi vida real, Tito o el bambino, y el loquito o el mandito. Imagínate, lo que pasaría entre tú y yo, tú y yo. Imagínate, si nos quedamos solos los dos, los dos. Imagínate, 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 dale.